6 momentos poco recordados de personajes icónicos del anime señores este canal estrena el día de hoy una nueva sección el top 6 y como no hay cosa más fácil que beber agua y hablar de Dragon Ball Vegeta estrena la nueva sección del canal catalogado por muchos como el mejor personaje de su franquicia e incluso liderando las listas de popularidad de los años 90 hablar de Vegeta es una tarea interesante porque si hay 3 momentos de este personaje que marcaron la industria del anime yo te aseguro que hay 6 que lo marcaron como personaje así que relájense, acomódense pero no se duerman porque hoy veremos 6 momentos únicos de Vegeta pero ahhh dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal bien, seguimos rápidamente explico el formato primero el contexto y luego el momento que ocupe un lugar en el top dicho esto, comencemos en la puerta del otro mundo Emada y Osama toma una polémica decisión para salvar la tierra del poderoso Buu envía de nuevo a la tierra a un asesino soberbio con un hijo muy apegado a él un seyerín despiadado que se ganó con su sacrificio una segunda oportunidad este es el número 6 Vegeta recibe una segunda oportunidad para volver a la tierra y ayudar a su rival convirtiéndose en el segundo en toda la historia de la franquicia en hacer esto el primero el abuelo Gohan personaje icónico del que hablaremos en un futuro Vegeta ahora con toda la libertad admite que se siente vacío a pesar de estar en la situación perfecta para hacer todo el mal posible reafirma lo que ya sabemos los errores que cometió antes de morir fue para recuperar su orgullo destruido orgullo que duró años forjando y lo hizo intentar hasta lo imposible como en el puesto 5 en una ocasión llegó a la tierra un seyerín llamado Paragas solicitando la ayuda de Vegeta el plan es el siguiente derrotar un guerrero que se hace llamar el legendario Super Saiyajin y como recompensa tendrá parte del reino de Paragas hemos visto más de una vez a Vegeta siendo víctima de su orgullo pero son pocas las veces que lo vemos recuperando su confianza y si en un momento la llegó a perder resultó esto ser una trampa para Vegeta y sus compañeros el hijo de Paragas era el legendario Super Saiyajin desde este momento Vegeta fue testigo de cómo eran humillados todos los guerreros que estaban con él esta es una de las pocas veces que Vegeta se muestra indefenso frente a otra persona aceptó los insultos de Paragas aguantó los insultos de Picoro y todo esto por un largo tiempo mientras se quedaba indefenso al ver que nunca podría ser como el legendario Super Saiyajin pero el tiempo pasaba y su hijo seguía siendo humillado por esta persona su rival, el hijo de su rival incluso Picoro seguía siendo humillado a pesar de estar actuando en equipo contra una sola persona definitivamente ya era suficiente era hora de hacer algo y aquí les presento el puesto número 5 Vegeta reúne valor para enfrentar a uno de los rivales más icónicos Broly el legendario Super Saiyajin yo soy ¡Vegeta! así es Vegeta el príncipe de los Saiyajin quien aprendió desde pequeño la verdadera naturaleza de los que le rodeaban desde un principio supo que Freezer asesinó a su padre así que tenía dos opciones revelarse que hubiese sido un grave error o entrenar y esperar la primera oportunidad esta última fue la que Vegeta escogió y su primer paso de este plan es el número 4 Vegeta consciente de que es inferior usa la cabeza y a base de pura estrategia roba las 5 esferas del dragón que Freezer tenía y salió sin ningún rasguño aunque parezca mentira entonces ¿cómo hizo esto si Freezer estaba ahí en la nave? fácil creando un señuelo robó las esferas y se retiró con una habilidad que había aprendido en la tierra el control del Ki evitando así cualquier problema y salir sin un rascuño demostró estar a la altura de la situación al igual que en el puesto 3 solo que fue un poco diferente en esta ocasión Goku y él son los encargados de eliminar a Kid Buu las cosas no van muy bien Vegeta es inferior a Goku y Goku tiene un problema necesita un minuto para recuperar su energía no hay de otra Goku se niega pero ¿acaso existe otro método? no ahora solo queda una cosa sobrevivir 8 de noviembre de 1995 fue el día que salió a la luz una de las mayores humillaciones de esta franquicia solo un minuto es lo único que ronda por la mente de Vegeta mientras da todo lo que tiene una dos caídas y cuando ya es evidente que esto se acabó ¿qué es lo que te causa tanta gracia? y este es el número 3 su cuerpo está destrozado pero su convicción sigue en pie lo suficiente como para escuchar su nombre igual que en los viejos tiempos esto siempre fue así incluso en uno de los capítulos más oscuros de su vida hubo una ocasión en la que Vegeta vendió su alma para obtener el poder necesario con el objetivo de matar a Goku hizo todo lo posible para que este lo tome en serio tarea que le costó su familia y la vida de cientos de personas pero el destino no le permitió ser el rival a vencer luego de enterarse que Goku nunca pensó en pelear con todas sus fuerzas es ignorado por su rival Goku entiende que un sujeto llamado Majin Bu es más peligroso que Vegeta por lo que pide su ayuda para derrotarlo juntos y este es el número 2 Vegeta deja inconsciente a Goku para hacerse cargo de este monstruo este es un momento único señores es la última vez que Vegeta muestra su lado tan conocido esa faceta cruel pero hay algo diferente los que sabemos que pasó después nos dimos cuenta que al final salvó a Goku esta fue la despedida al Vegeta que estábamos acostumbrados a ver aunque esta no fue la primera vez que se despidió de nosotros 12 años atrás la situación fue totalmente opuesta Goku encuentra por tercera vez a Vegeta en esta ocasión agonizando el observa a Goku frente a Freezer y es testigo del primer golpe el golpe que devolvió la esperanza a todos los presentes cada ataque de Freezer es rechazado entonces ocurre algo inesperado Goku escucha que Vegeta se llena de orgullo al hablar de él proclamándolo como el super saiyajin e incluso estaba recuperando fuerzas para seguirle recordando a Freezer que este era el momento que se merecía pero todo terminó de una manera trágica Goku no le aconseja que luche para que muera de una vez ya que mientras más se esfuerza más sangre brota de su cuerpo antes de lo inminente Vegeta le dice que sus padres fueron asesinados por él que también destruyó el planeta Vegeta por temor al nacimiento del ya mencionado super saiyajin y este señores es el número uno Vegeta por primera vez le ruega a una persona para cumplir su deseo vengar a la familia que le enseñó todo sobre sus habilidades le enseñó todo sobre su raza le ruega a Goku dejando sus esperanzas a quien fue su enemigo mientras muere el príncipe de los saiyajin el gran Vegeta nos vemos en el próximo video cuídate